Bueno, este es el segundo día después de reanudar los trabajos de intervención en el bosque La Marquesa, en teoría sobre el pino blanco, aunque le haya afectado también a Sabinas y Entiscle. Y parece que las desbrozadoras funcionan con más lentitud, después de darles una charla de sensibilización a los trabajadores, ya que no la habían tenido previamente. Y bueno, van un poco más poco a poco. Y bueno, aquí hay un plataformero que también tiene su opinión. ¿Ya estás? Bueno, pues parece que efectivamente se ha disminuido bastante la actuación en cuanto a la zona arbustiva de ayer a hoy. Se ha reducido bastante porque al menos no utilizan desbrozadoras, lo hacen de forma manual, con lo cual respetan un poco más la zona baja o la zona arbustiva. Esperamos que eso continúe así y que incluso disminuyan un poco esa actuación en la zona baja.